Me ha dado un gusto tremendo, una satisfacción tremenda poderlo ejercer, me ha hecho crecer como persona, me ha dado la gran satisfacción de poderlos servir, de poderlos conocer a mucha gente que no haya conocido, a ustedes los periodistas entre ellos, que me ha dado mucho, pero yo creo que ya es tiempo también ya de dedicarme de lleno a mis asuntos, a mis negocios y a mi familia, y que sea alguien más quien lleve la estafeta. Es bastante absorbente y la verdad, bueno, en Coparmex tenemos un gran semillero de gente, yo lo hago realmente por el bien de la institución, por el bien de Durango, y me doy cuenta que hay mucha gente en fila, que lo puede hacer, que puede hacer un excelente papel, entonces pues cada quien que vaya teniendo su época, que cada quien vaya teniendo su tiempo. El mandato es por un año con opción de reelegirse, no dice cuánto, los que más han aguantado han sido tres años, porque por supuesto es un pueblo que no tiene una paga, entonces pues sí está, sí es algo un poquito pesado, entonces yo ya llevo ya dos años, que es más o menos lo normal, dos, algunos tres. Mi compromiso inicial era únicamente el interinato de marzo a diciembre, después, bueno, no se acuerda, dije en la isla es que pues continuar otro año, pero ya ahorita ya otro más, ya se me hacía un poquito pesado. ¿Cuánto? Ahora damos tres, eso se maneja al interior del consejo, o sea, se abre todo lo que es, es una elección parlamentaria, como lo manejan, por ejemplo, en Inglaterra, que no es una democracia, una de las más se está abriendo ahorita ya la elección para el nuevo consejo, y el consejo elegirá al presidente del consejo. El puesto realmente no es presidente de la Coparmex, es una abreviación, el puesto es presidente del consejo directivo del centro patronal de Durango, ese es el puesto. ¡Gracias!